Dos partidos contra Estados Unidos, dos partidos tremendos que yo como guatemalteco hoy veo que por lo menos hay que ganar uno y por qué no, hay que escoger un buen técnico, alguien astuto ahí que se le gane a los americanos. La FIFA al final tomó las decisiones en base a la experiencia, en base a las capacidades de cada uno, ustedes ven gente ahí que claro no ha estado en el fútbol, pero a veces es bueno que gente no esté involucrada, otras que saben perfectamente cómo se maneja esto y al final se conformó un buen equipo, creemos en un buen equipo y con esto hay que sacar adelante estos nueve meses. Nuestros seleccionados nacionales nos representan a todos y necesitan apoyo, necesitan apoyo, necesitan recursos, hay que sacarlos adelante, hay eliminatorias, no solo la mayor sino está el futsal, está el femenino, hay muchas competencias, sub 20, sub 17 este año, selecciones que hay que formar y que deben competir y elevar a Guatemala.